Este es un taller que se ofrece como parte de la capacitación disciplinar para los maestros y tiene la intención de que ellos se acerquen al uso de la técnica en la renovación de los muebles. Este es un taller que se ofrece como parte de la capacitación disciplinar para los maestros y tiene la intención de que ellos se acerquen al uso de la técnica en la renovación de los muebles, darle un nuevo uso, una nueva oportunidad a objetos que ya quedaron obsoletos visualmente. Entonces es una oportunidad para fomentar la creatividad y la aplicación de la técnica que es bastante variada. Este tipo de talleres beneficia a los maestros a acercarse a una de las actividades que te puede brindar relajación, tranquilidad y que te permite explotar la creatividad plasmándola en distintos objetos. Permite a los maestros renovar la aplicación de las técnicas para el momento de dar clases tener un acercamiento mucho más sensible hacia los alumnos, que les permita desarrollar su creatividad en los distintos proyectos que desarrollan a lo largo del semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!